hola qué tal chicos bienvenidos a mi canal de smr mi nombre es marilyn y en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer este lindo papel picado muchos de ustedes saben que rabillo ya no vivimos en méxico estamos ahora en canadá y pues yo me di a la tarea de buscar una forma de cómo adornar nuestro espacio ahora que se viene el día de muertos y la verdad no encontré nada más que cosas de halloween manos cortadas caras de payaso y todo eso y bueno no tiene nada que ver con el día de muertos así que en este vídeo les voy a explicar un poquito más de la cultura del día de muertos en méxico y también les voy a enseñar a hacer este papel picado espero que disfruten mucho 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 el vídeo y bueno comencemos los materiales que vamos a estar usando son papel china de diferentes colores como estos también una hoja blanca unas tijeras y un resistor también vamos a necesitar un cúter o algo como esto que les ayude a cortar para hacer las figuritas y también un marcador de color negro o el color que tengan también un lápiz o una pluma para no maltratar nuestra mesa de trabajo yo voy a usar un cartoncito también necesitaremos unas pichas o una cinta y un hilo paso número uno vamos a tomar nuestra hoja blanca y lo vamos a partir a la mitad de esta forma hacemos son dobles a la mitad y después con nuestra pluma o con nuestro lápiz vamos a ir dibujando con la cara de una calavera por la mitad de esta forma yo no soy muy buena dibujando así que antes de dibujar la calaverita en esta hoja practique en otra hoja pero bueno aún así no me salió también es cosa de que lo practiquen unas dos o tres veces pueden pausar el vídeo para que vean como yo lo hice y copien el dibujito bueno aquí en la esquinita lo que trataba de hacer era como una florecita o un sol y en la otra esquinita hice algo como una florecita en medio para que no se viera tan vacío le agregue unos rombitos en la parte de abajo de mi hoja le hice unas onditas de esta forma y con el espacio que sabrá en los lados marque una línea puntiaguda ahora sí con nuestro plombón negro vamos a rellenar los huequitos que habíamos dibujado es importante que hagan unos huequitos más o menos grandes así para que sea más fácil cortar con el cúter bueno y vamos a hacer esto con toda nuestra hojita hay que rellenar bien los espacios y procuren ya como les dije procuren que les quede un poquito grueso para que sea más fácil cortar y bueno recuerdan la línea puntiaguda bueno pues esa la vamos a cortar ese espacio que nos sobró lo quitamos para que nos quede bonito nuestro papel y ahora sí ya que tenemos nuestro molde ponemos nuestro cartoncito en la mesa como base yo corté este de una caja de cereal deben de tener mucho cuidado de no cortarse si quieren le pueden pedir ayuda a un adulto porque es un poquito complicado bueno ya que tenemos el molde lo vamos a ajustar a nuestro cartoncito con las pinzas que teníamos si ustedes no tienen estas pinzas pues pueden ponerle unos clips o ingeniárselas de forma que el cartoncito este bien agarrado perdón el molde este bien agarrado del cartoncito porque a la hora de cortar se mueve un poco y ahora sí con la ayuda de nuestro cúter de punta vamos a ir cortando los espacios negros que marcamos pueden ir girando el molde de acuerdo a conforme vayan cortando es un poquito complicado así que hay que tener paciencia para hacerlo también existen otras formas de hacer papel picado pero esta me pareció que quedaba más bonita porque lo puedes hacer con las tijeras pero no puedes hacer dibujitos como estos como calaveritas, florecitas y bueno ya poco a poco conforme le vayan agarrando la onda pues van a ir cortando más rápido aunque aquí yo lo puse en forma rápida pero si me tomó más o menos como 20-30 minutos cortar el molde pero bueno continuemos este tipo de papel el papel picado es el que nosotros ponemos en nuestras ofrendas de día de muertos es un papel muy emblemático que nunca debe de faltar en la ofrenda y bueno más adelante les voy a explicar cuál es su significado y también les voy a explicar un poquito de dónde viene esta tradición del día de muertos una vez que hemos terminado de cortar nuestro molde retiramos las pinzas desablemos el papel y así es como nos debería de quedar nuestro molde para ahora sí hacer nuestro papel picado sobre el papel china bueno este es el moldecito que vamos a usar lo apoyamos en unas 5 o 6 hojitas de papel china cortamos de acuerdo al molde y ponemos nuestro cartoncito por debajo para recordarles que como vamos a estar usando un cúter pues podremos dañar nuestra zona de trabajo y con el cartoncito pues lo evitaríamos bueno ahora sí a cortar bueno y mientras yo voy cortando esto les voy a ir contando más acerca del significado del papel picado y también del día de muertos pongan mucha atención el papel picado es un producto artesanal que desde la época prehispánica se realizaba para decorar también se le era considerado un papel ceremonial porque se colocaba en las ofrendas sobre todo en el día de muertos los colores del papel picado también tienen su propio significado por ejemplo el naranja es luto el morado hace referencia a la religión católica el azul representa a los que tuvieron una muerte relacionada con el agua el rojo es de los guerreros o mujeres que murieron en el parto el verde es para los jóvenes el blanco para los niños el amarillo para los ancianos y el negro simboliza el inframundo hoy en día el papel picado se usa también para decorar diferentes festividades como las fiestas patrias o navideñas cumpleaños, bautizos, etc. pero su uso se distingue más en las ofrendas del día de muertos el 2 de noviembre lo que dota los altares de mucho color, alegría y vida el día de muertos es una celebración popular mexicana para honrar a los difuntos que se celebra el día 2 de noviembre aunque se empieza a celebrar desde el día primero su origen se remonta a las culturas mesoamericanas que habitaban en el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles como las etnias Mexica, Maya, Mixteca, Texcocana, Zapoteca, Tlaxcalteca y Totonanga el ritual tiene como objetivo honrar y celebrar la vida de nuestros antepasados de los muertos queridos y de los muertos ejemplares les regalamos con todo tipo de ofrendas y les levantamos un altar en su memoria dentro de nuestra casa aquí les voy a poner una foto de la pequeña ofrenda que puso mi mamá en México en su casa y bueno chicos ahora si continuamos con el tutorial y finalmente después de haber picado el papel podemos retirar los clipsitos y así es como nos quedaría nuestro papel picado bueno lo siguiente sería hacer la guernalda para eso necesitaremos nuestro hilo hacemos un doble en la parte superior del papel y por ahí metemos el hilo después con nuestro resistor cuidadosamente ponemos poquitito porque el papel es muy delicado y podría romperse si pones mucho a tu quesitas lo pegas y lo cuerdas en cualquier parte de tu casa o lo pones en tu ofrenda yo no puse ofrenda pero si puse mi papel picado y así es como me quedo y como les cuento que ahora que estamos aquí en Canadá pues me fue muy difícil conseguir las cositas del día de muertos porque aquí en Canadá solo festejan Halloween pues me las tengo que ingeniar para hacer este papel picado espero que hayan disfrutado mucho del video la verdad a mi me encantó grabarlo para ustedes y también para contarles un poco más de nuestra cultura en México yo sé que también en España me parece que en España y en Estados Unidos tienen el día de todos los santos pero bueno yo solo quería contarles la forma en la que lo hacemos en México ustedes pueden dejarme en los comentarios de que lugar son y si ustedes hacen algo relacionado al día de los muertos como nosotros hacemos en México también me gustaría saber si disfrutaron de este tipo de video y bueno chicos pues yo me despido y les deseo a todos que pasen un feliz día de muertos con sus familias y bueno hasta aquí mi video no olviden comentar suscribirse y darle like al video que me ayudaría mucho gracias y los veo pronto adiós 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 adiós